Este es un mensaje dedicado a todas aquellas personas que decoran la casa antes del puente de la constitución ¡Gentuz! ¿De qué vas, tío? ¿De qué vas? ¿Qué es eso de decorar la casa a finales de noviembre? ¿De qué vas? ¿Tú qué te estás comprando? ¿El bañador de verano en febrero o qué? La declaración de la renta el último día, pero decorar la casa a falta de tres meses Y hay algunos que se os va a la olla, se os va a la olla Ya que tú ves la casa de lejos y dices, madre mía, ¿pero cuándo han puesto un puticlo aquí? Hay chalés en urbanizaciones que yo no sé si han decorado la casa o es un control de la Guardia Civil que te está mandando parar Y venga bombillas, y bombillas, y bombillas, y bombillas Y luego, ¡ay! ¡Nos han subido la luz! ¡Claro! ¡Claro! ¿Sabes qué tiene la culpa de todo esto? Los chinos y el corte inglés Pero sobre todo, los chinos y el corte chino Tú entras a una tienda de chinos a por celo que se te ha acabado el rollo Empiezas a ver la decoración de Navidad y dices, ay, pues cojo una bolita Ay, cojo un espumillón, total que te has gastado 600 euros Y tú ibas solo a por celo Si tú no quieres, tú no quieres, pero es que es una droga Dices, ay, esta bolita no la tengo Ay, esta figura tampoco Ay, esta estrellita tampoco 600 euros Y luego el chino por la noche comiendo langosta, claro, a mi costa, a mi costa Y luego que no es bueno, no es bueno tanta felicidad en casa No es bueno porque a lo mejor luego llegas quemado del trabajo Llegas a casa y te encuentras a un Papá Noel en la puerta todos los días Te dan ganas de meterle una hostia a Papá Noel Y luego esas otras ¿Qué es eso de pedir a Papá Noel y a los Reyes Magos? Eso no puede ser, que son dos empresas diferentes No puede ser Tú imagínate que viene a tu casa el de Amazon y el de Seúl Se van a pegar, se van a pegar en la puerta Los chinos, tío, los chinos Es que tienes en la tienda La decoración de Navidad La decoración de San Valentín El verano Halloween Ya están con la Navidad otra vez Es un bucle, un bucle, un bucle Que no puedes salir, un bucle, un bucle Luego ves al chino con un BBV que flipas Y dices, es que lo he pagado yo ¡Suscríbete al canal!